La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. ¡Gloria a ti, Señor! Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los tres días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron, Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, Sí podemos. Jesús les dijo, La copa que yo voy a beber, sí la beberán, y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice, Saben que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos sentimos comprometidos a seguir comunicando el Evangelio de Jesús para tu vida. Hoy, queridos hermanos, es difícil no vernos retratados en este Evangelio. ¿Cuántas veces el Señor no está hablando de algo importante en nuestras vidas, algo crucial, algo determinante, y nosotros como los apóstoles, distraídos, pensando en dilemas, intereses, situaciones, digámoslo así, hasta mezquinas? No alcanzamos a ver la magnitud de la tarea que tenemos por delante. Todo el Evangelio y la vida de oración a la que estamos dedicados, de pronto la tiramos por la ventana por un mal rato, por una mala pasada que nos juega a nuestro carácter, por un mal pensamiento, o por ceder a la tentación, al pecado, a nuestra lengua, a nuestro instinto. El camino que nos propone el Señor es exigente, bastante. No quiere que seamos como los poderosos de la tierra, como los grandes, sino que estemos atentos, que nuestros cinco sentidos, nuestra atención, nuestra dedicación sea el servicio al prójimo, el camino de la cruz, de dar la vida por los demás. Podemos marcar una distancia y esperar que el Señor haga todo y luego nos conceda un puesto al lado de su trono. Para ocupar ese puesto es necesario servir, ser grande en el servicio, ser grande en el amor a Dios. Sin embargo, en esta sociedad mercantilista que vivimos, ¿tú qué puesto ocupas? ¿Qué lugar ocupas? ¿El más importante para Jesús o el más importante para el mundo? A modo de reflexión, quisiera invitarte a pensar en qué necesitas ir corrigiendo. Porque Dios exige desprendimiento, entrega, sacrificio, ser insuperable en el servicio. Y si no estás dispuesto a ello, entonces no aspires a ocupar un lugar en el trono de su gloria. Revisemos nuestras actitudes y los motivos por los cuales participamos en nuestra iglesia y nos llamamos cristianos católicos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.